A pesar que los partidos políticos tienen la orientación del Consejo Supremo Electoral de renovar sus estructuras en los territorios, el acoso y el asedio de la policía impide que desarrollen este mandato como organización política, dice Vicente Martínez, miembro activo de Ciudadanos por la Libertad. El Consejo Supremo Electoral lo orienta a cada uno de los partidos porque tenemos que ir actualizando la directiva cada año y con todas las persecuciones que han habido actualmente mucha gente pues se ha ido al exterior, muchos se han asilado y otros andan escondidos porque el asedio existe y está vigente a nivel nacional, principalmente a nuestro partido Ciudadanos por la Libertad. ¿A qué le teme el gobierno? ¿Por qué este asedio? Hombre, yo creo que la única opción es Ciudadanos por la Libertad. Ellos saben perfectamente que si vamos a una elección van a perder y nosotros estamos preparados, no de ahorita, estamos preparados de hace ya tres años. Ahora sea criminal. En algunos casos hemos visto que se ha conversado con ellos, ¿verdad? Se ha conversado con ellos para que miren de que nosotros estamos actuando limpiamente. Estamos trabajando en una organización política y toda organización política tiene que estar vigente y constante. Entonces nuestros líderes, nuestras bases estamos siempre en esa comunicación, en esas reuniones constantes. Pero no es nada en contra del gobierno, sino que estamos interesados para que este partido sea la única opción para que Nicaragua vuelva a ser república. Martínez dice que esa agrupación política ha trabajado para llenar los cargos de directivos en los departamentos y municipios porque muchos de los militantes se vieron obligados a exiliarse. Con toda la gente que se nos ha exiliado y otros que andan escondidos, ¿verdad? Nosotros hemos venido rellenando todos esos cupos que existen en las directivas en cada municipio y casualmente ya hemos finalizado con todas las 153 municipios. Claro que no en todo, pues fueron más de ciento y picos. ¿Cómo está la situación de ellos en el exilio? Hombre, malísimo. Muchos quieren regresar, pero aquí en Nicaragua no existe una alternativa para que puedan ellos venir libremente a nuestro país. O sea, el asedio va a estar constantemente aquí y ellos tienen temor de también ser perseguidos aquí en Nicaragua. Por eso es que lo están pensando bien, aunque muchos quieren venirse ahora en diciembre, otros se quieren venir en enero. Noticias 12, Armando Amaya.